Pero hay una canción que me gusta mucho y es la canción de Paquita La del Barrio que dice Nadie perdona el éxito. Porque habrá muchas personas que te dirán que no lo puedes hacer. Habrá muchas personas que te dicen, ay, estás soñando, eso es difícil, porque andas decreído. Hay gente odiosa, hay gente envidiosa, gente que tú dices, óyeme nomás, la vida es suficientemente batallosa como para que tú aquí estés haciendo una piedrita en mi camino. Y es difícil, porque sí, llegamos a prosperar, llegamos a triunfar, tenemos esa alma emprendedora, queremos hacer algo. Pero tan pronto te comienzan a contaminar estas personas que te dicen, no se puede hacer. ¿A poco tú piensas, no, mira y olvídate? No solamente que terminaran en la opinión o decírtelo, pero hay gente que les da tanta satisfacción el simple hecho de verte fracasar. Hay tantas personas que no solamente disfrutan de verlo, sino ponen piedritas en tu camino. Hacen lo imposible, te hacen la vida imposible solamente por verte a ti en el piso. Y he descubierto cuál es la mejor manera, la mejor manera de darles una cachetada. Es el éxito. El hecho de que tú lo hagas. Entiende. Yo sufrí, yo sufrí, yo sufrí de esto también. Carlitos, el del barrio, se convirtió en Carlitos, el empresario. Y tan pronto las personas comenzaron a ver, oye, no, Carlos vende de la buena, por eso tiene. No, si él ya le entró las ligas mayores. No, tú crees que con eso compró una casa. Tú crees que con eso tiene lo que él tiene. ¿Y qué es lo que sucede? Tú puedes aceptar y darle validez o decirles, óyeme, esto me ha costado el sudor de mi frente. ¿Y por qué esas personas sufren? ¿Por qué es que esas personas sufren? Ahí te va. Estas personas, al momento que tú comienzas a hacer, al momento que tú te advientas a lograr, tomas acción, tú les estás invalidando. Ya no tiene validez los comentarios, las sugerencias de ellos. Al momento que tú comienzas a hacer algo que ellos opinaban que no era posible, porque la economía está mala. Si la economía está mala, oye, ¿dónde estabas cuando la economía está buena? Igual de jodido estás. Definitivamente he llegado a entender que esto provoca rabia. Esto provoca un coraje, pero del mero bueno. Y del coraje nace la envidia. Porque ahora ven, míralo, míralo, míralo. Y tú comienzas a distribuir todo lo que se llama las creencias de ellos. Dios entiende, ellos son, y tú serás, reconocido por las excusas que tú utilizas en tu vida. Y si tú sigues dándole validez a las opiniones de ellos, que han nacido de pura rabia, de puro coraje que tienen contra ti, ¿cómo yo me voy a...? Y quiero que tú leas los comentarios de cualquiera de los videos que yo publique, o cualquier podcast. ¿Cuánta gente dice algo bueno y cuánta gente dice, ándale este pocho, ándale que esta palabra la mal pronunció, óyeme? Al final de cuentas, lo único que define el éxito son los resultados. Es lo único que define el éxito. Así que no me importa la opinión de los demás. Hay sugerencias. Hay opiniones posiblemente para que tú mejores. Oye, Carlitos, eso no se dice así. Y tú también acéptalas. Mira, eso posiblemente se puede hacer mejor de esta manera. Y se aceptan. Pero ten cuidado al escuchar la opinión de una persona. Porque tiene un poder muy grande. Tiene la capacidad de ponerte por el piso. Tú, tapa oreja, no los permitas entrar. No les des tú un espacio en lo que se llama tu vida. Gente envenenosa, envidiosa. Entiende lo siguiente. El hecho de que tú comuniques lo que tú deseas. Ponte a pensar. Yo me quejo del departamento del 10x10 donde yo vivía. Y hay momentos muy contentos. Hay momentos de gran alegría. Pero yo me quejo de este departamento. Pero hay gente que todavía me conoce. Y me conoce donde yo salí. Y todavía sigue viviendo ahí. ¿Tú sabes la rabia que ellos les dan? En lugar de darles gusto, tú pensarás esto. No. Y mira, habrá gente que hablará mal de ti. Habla gente que te va a poner por el piso. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? ¿Sabes qué es lo más bonito? El sabor que te hace saborear. Es el éxito. Y no te estoy diciendo que lo vayas a hacer por ellos. El día de hoy. Hoy mismo. Tú comienza a hacerlo por ti mismo. Porque tú lo mereces. Es para ti. Y lo único que te está deteniendo son esas piedritas de gente envidiosa que no tienen nada que hacer. Y posiblemente no se pongan en tu camino. Pero Dios mío. No permitas que se pongan en tus manos. Porque si tú los estás apapachando, les estás dando atención, aquí los estás cargando. Tus manos no están en posición para recibir lo bueno. Y si tú quieres recibir lo bueno, déjalo feo hacia un lado. El día de hoy. Entiende de que tú no vives de las opiniones de ellos. Al final de cuentas, la única persona que tú puedas darle validez es al cliente que está enfrente de ti. A ese prospecto que está enfrente de ti. Que posiblemente te diga si te compro tu producto o no te compro tu producto. A ese patrón al cual tú estés negociando un aumento. A ese dueño de empresa que posiblemente tú estás enfrente pidiéndole la oportunidad de hacer un trabajo. Esas son las opiniones que cuentan. Y si tú quieres comenzar a recibir más sí en la vida, comienza a decirle no. No a esas caras de fuchi. No a esas personas que no tienen absolutamente nada bueno que decir. Corre la voz. Y aquí te espero a las seis de la mañana y a las dos y media de la tarde.